¿Cuáles son los logros más importantes de su gestión? Es sobre el precio de la leche, el cual desgraciadamente no lo hemos concretado bien porque todavía nos falta lo que es la leche caliente. Logramos un aumento en el precio de la leche fría, pero estamos luchando todavía en lo que es el precio de la leche caliente, que todavía es más que la leche fría. ¿Otras actividades que hayan realizado con los ganaderos? Pues las actividades que tenemos, ahorita nos vamos a informar aquí, fueron el apoyo que tuvimos en las pacas por medio de la Unión del Estado, en la Unión Ganadera, que fueron 40.000 pacas, un logro que nunca se había hecho. Afortunadamente lo logramos este año, 40.000 pacas, se dice fácil, pero son bastantes. Ocupamos más realmente, pero es uno de los logros también importantes que tuvimos. ¿Y qué más actividades a realizar va a haber? Bueno, actividades hubo muchas, como hicimos por sus abrevaderos, logramos arreglar una máquina que estaba compuesta de una caterpila de la asociación y anda en funcionamiento. Y es parte de los logros importantes que hemos tenido, aparte lo que es la atención aquí a los mismos socios, a los mismos compañeros, que aquí tienen las puertas abiertas con nosotros para cualquier apoyo que se ocupe, que esté en nuestro alcance, brindarle a todos. Entonces, creo que son cosas que en el momento me acuerdo ahorita, lo tengo apuntado en el informe, lo voy a dar a conocer ahorita. Entonces, pues estamos luchando en lo que es una lucha constante por el gremio de la ganadería. Gracias.